Escuchar las necesidades barrio por barrio hace que nuestro trabajo sea realmente efectivo al pedido de los vecinos. Por eso, con las reuniones vecinales, marcamos una nueva etapa de diálogo. Escuchamos lo que nos piden, las ideas para mejorar el barrio y avanzar como ciudad. Juntos, logramos mucho, cordones puneta, veredas y mejores calles. Aún con protocolos sanitarios, mantuvimos estos espacios con responsabilidad, porque sabemos que escuchar hace que todo mejore. Seguimos transformando desde el diálogo. Virazoro Ciudad. Virazoro Ciudad. Virazoro Ciudad. Virazoro Ciudad. Gracias.